bienvenidos a la conferencia de plenipotenciarios 2018 pp18 aquí en dubai donde tengo el gran placer de estar en el estudio hoy con el señor alan ruiz que es secretario ejecutivo de contel ca en costa rica bueno muchísimas gracias por estar con nosotros en estudio hoy al contrario gracias por invitarme me gustaría empezar preguntándole en la actualidad se está presentando una atención considerable a la utilización del poder de las tecnologías de la información y la comunicación las tic como facilidad facilitadoras del bien para el desarrollo en beneficio de las personas las familias las comunidades las naciones que opinan al respecto si en principio las telecomunicaciones inician como una herramienta que la vimos desde una perspectiva técnica como una sustitución una digitalización de los servicios que damos a través de la telefonía móvil perdón a través de la telefonía fija cuando inicia la telefonía móvil y converge con las telecomunicaciones encontramos que es una herramienta muy importante para el desarrollo socioeconómico esto ha impulsado que las los servicios móviles han penetrado en forma de alguna forma intrusiva dentro de nuestra dentro de nuestra sociedad y han tomado en una posición muy importante prácticamente en toda nuestra cotidianidad incluyendo los temas de desarrollo incluyendo los temas de educación salud transportes etcétera entonces es una herramienta en la cual hoy por hoy necesitamos trabajar con ella a través de la política pública para asegurarnos que nos llegue a todos esto nos va a beneficiar desde muchas perspectivas pero una de las perspectivas y probablemente la más importante en nuestra región es la reducción de la pobreza y estamos convencidos que y conforme a los objetivos de desarrollo sostenible el objetivo número uno con las tecnologías digitales podemos aportar con el desarrollo de la pobreza por lo tanto hoy por hoy es un elemento sumamente importante para para nuestro desarrollo volviendo a un momento a los objetivos de desarrollo sostenible esta conferencia de plenipotenciarios es la primera desde que el mundo acordó en 2015 estos objetivos puede darnos algunos ejemplos como las tic está ayudando a impulsar el desarrollo sostenible en los países cubiertos por Contelca claro bueno nosotros nuestro plan de trabajo de hecho lo basamos en todos los objetivos de desarrollo y particularmente evidentemente en los temas de infraestructura que es donde quizás nuestra región debe más pero el fundamento principal o la base de nuestro plan de trabajo está en el objetivo de desarrollo 10 y tratamos a través de las tecnologías digitales la proliferación de las tecnologías digitales la homogenización del uso de las mismas y particularmente la democratización del uso del espectro radioeléctrico los estamos haciendo fundamentados en la reducción de las desigualdades en nuestros países o sea queremos contribuir desde Contelca aportar con las tecnologías digitales a reducir las desigualdades entre nuestros países cuáles son los países que cubre Contelca desde méxico hasta panamá o sea méxico guatemala honduras el salvador nicaragua costa rica panamá república dominicana y hay diferentes oportunidades en cada de uno de estos sí bueno nuestra región particularmente nos encontramos en promedio con la mitad de la población desconectada países como guatemala quizás ese porcentaje es un poco más alto países como panamá y costa rica tal vez un poco más bajo pero compartimos las mismas necesidades evidentemente tenemos grandes diferencias en términos de lo que son las extensiones del país por ejemplo el reto de méxico como el país más grande es muy diferente quizás al del salvador que es el país más pequeño en términos de acceder a la cobertura pero hoy por hoy también nos estamos preocupando porque por estar por estar conectados y por estar bien conectados eso significa que no sólo hay que preocuparse por la conectividad sino también por los contenidos de esta de esta conectividad y también porque la población esté preparada para aprovechar y empoderarse a través de las tecnologías digitales estamos prestando especial atención a los temas de género estamos organizando talleres para que los desarrollos de política pública que se hagan en nuestros países incluyan una visión de género que es sumamente importante para particularmente en nuestras en nuestra región en donde gran gran porcentaje de la población o gran porcentaje de nuestras familias están liderados por mujeres entiendo su opinión pero en cerca de la mitad de la población mundial está conectada al internet ahora pero la otra mitad no está que están haciendo a los países cubiertos por contérica en para que todos estemos conectados tenemos algunas varias alternativas para esto en no todos los países tienen la misma normativa lamentablemente pero estamos tratando de ver cómo hacemos para que aprovechando la normativa que tengan realicen acciones para esto en el caso por ejemplo de costa rica tenemos el fondo de acceso universal que es un proyecto muy exitoso en algunos otros países están apostando por las asociaciones público privadas y en el caso por ejemplo de méxico con la red alterna están apostando también a una inversión por parte del estado con el espectro radioeléctrico para hacer estos desarrollos y tratar de incluir a la mayor cantidad de la población en el acceso a la banda ancha para terminar le gustaría añadir algo más que no hemos cubierto en esta conversación bueno en principio gracias por la oportunidad de esta esta conferencia va a definir el futuro del sector de las telecomunicaciones nosotros quisiéramos que este futuro llevara un sello de los países de América central méxico república dominicana porque estamos convencidos de que se nos tiene que escuchar se tienen que escuchar nuestras necesidades ante esta transformación tecnológica y estamos seguros que esto está esta conferencia nos está dando esa oportunidad y que también la vamos a aprovechar alán ruiz secretario ejecutivo de comtelca muchísimas gracias gracias y